Hola a todos, aquí de nuevo os traigo un outfit antes de que se acabe el verano que no he hecho ninguno desde hace un montón de tiempo, yo creo que desde antes del verano y es que con el calor que hace pues no he tenido unos outfits muy pensados, la verdad pero bueno, aquí os traigo uno que yo he llevado muchísimo, muchísimo al trabajo y que me parece comodísimo y bastante mono, bastante apañado así que bueno, como veis, pues en el rostro llevo poquito maquillaje, un poco de corrector bueno, poquito, la verdad que los ojos les llevo un poquito más hechos que de costumbre pero bueno, un poquito de corrector, colorete bronceador a modo de contorno más bien y la sombra es una sombra marrón, algo dorada, con toques así doraditos rímel y un poco de delineador, y los labios totalmente nude luego el pelo le llevo también muy simple, lisito, como a mi me gusta con la raya a un lado y nada, los pendientes de perlas que me parece que quedan uy, que lo mareo, que os mareo más bien y los pendientes de perlas que me parece que quedan perfectos con este conjunto de accesorios no llevo más, bueno, el anillo y después vais a ver que lo que es el outfit se centra simplemente en el vestido es que lo veo perfecto para un trabajo ahora en verano de oficina que es este vestidito que es de mango, es de lino, por lo tanto es un tejido perfecto para el verano y mejor yo creo para esta época que ya termina el verano es de manga corta, como podéis ver tiene aquí, tiene bastante escote, entonces para mi que no tengo mucho pecho va bien igual alguna que tenga más pecho está algo más incómoda con este vestido y tiene estos tres botoncitos que sí, son de verdad, iba a ver si eran solamente de adorno y luego la zona aquí de la cintura está bastante entalladita con una zona como si llevara un cinturón pero no lo lleva la cremallera está por aquí que yo recuerdo que cuando me lo intenté poner me lo puse sin desabrochar la cremallera porque no la había visto y por poco me quedo aquí ya atascada para siempre este vestido y la parte de, bueno, las mangas voy a dejar aquí el bolso las mangas tienen esta parte de aquí un poquito abullonada pero bueno, tampoco se nota demasiado que a mí es algo que no me encanta en las mangas pero bueno, tampoco queda demasiado vistoso el tono ya veis que es un tono tierra que a mí me chifla, iba a decir es muy bonito pero oye, habrá gente que no me guste os digo, os he dicho que es de mango pero es de otra temporada y yo no lo he vuelto a ver en tienda suele estar en los básicos pero no lo he vuelto a ver buscad en Mango Outlet si os gusta, si os ha gustado el vestido porque lo suelen tener, suelen tener muchos básicos de estos y encima a muy buen precio yo no sé si a mí me costó muy buen precio ya porque creo que me costó 18 euros o algo así este vestido y les he llegado a ver por 6 euros o sea que están genial la falda como veis por aquí tiene esta parte tienen esta parte de bolsillos algo que a mí me encanta porque me hace un pelín más de cadera que yo no es que ande corta pero tampoco me disgusta y luego no llega a ser muy ajustado pero bueno, sí que es ajustadete la falda como veis por detrás queda bastante bonito y tiene cuellos tiene cuellos así como de camisa queda genial a mí es que me chifla con esto ya me parece que voy vestidísima y aparte en las oficinas yo lo que hago es llevarme una rebequita pues por si refresca con el aire acondicionado pero vamos, nada más después del calzado llevo unas cuñas que son de un tono verde no llega a ser militar es un verde que me parece que combina perfecto con el tono tierra del vestido y el bolso que llevo es este que es un tono así, veis? que me parece que le va perfecto al outfit completo nada más espero que os haya gustado y que oye por lo menos si no podéis encontrar el vestido o lo que sea que se haya podido dar alguna idea y un besote muy fuerte nos vemos en el próximo chao bien vamos a ver